Sabores Bolivianos Estas Bolivianas De reposería, de pasteles Que a veces vos, en tu infancia Te daban, ya no te acuerdas O no lo hacían como antes Es la palabra típica Esto de mis tiempos era mejor Así que es una capísima Total, vamos a darle la bienvenida A nuestra querida Janine Reyes Muy bien Te lo presentamos a Alan Mucho gusto Alan Hola Janine, ¿cómo estás? El gusto es mío, la verdad Después del semejante currículum Que me acaban de dar Así que realmente estoy contento Están bien cariñosos ¿Cómo estás? Todo bien, bueno Ya saliendo de semana de exámenes Y aquí trayendo una receta Tradicional, cruceña Bueno, más del oriente boliviano Que son las empanadas de arroz Con un cafecito caliente Disculpe No, esperas Vamos a probar todavía Estaba describiendo la situación No, no estaba en la orden Ya, ya, ok Movemos el pinte Ahora sí Muy bien Ahora sí, Janine San Muy bien, Chichu San ¿Qué hay que hacer? Primero, leer La lista de ingredientes Ok Vamos con la lista de ingredientes No puedo leer Si no viene Ahí está la lista Pan de arroz Vamos a necesitar Un kilogramo de harina de arroz Empanada O pan de arroz O empanada de arroz Bueno Un kilogramo de yuca 700 gramos de queso criollo Un litro de leche Un litro de agua De yuca 200 gramos de mantica De cerdo 60 gramos de azúcar Y 20 gramos de sal Más hojas de plátano Así es Tamaño bon Tamaño carta No mentira Eso ya vamos a ir viendo De acuerdo a lo que vamos a hacer Tamaño plátano Ya Ok Lo primero que vamos a hacer Es poner a hervir Nuestra yuca Hasta que esté bien blandita Para poder pasar A molerla al tacu Pero lo que sí No vamos a botar El agua de la yuca La vamos a reservar Pero así bien cocida Bien cocida Pasándonos De acompañamiento De asadito Un poquito que sé Como para molerla bien Como para hacer Un puré de yuca Ah ya Ya la tengo yo acá Ya hervida Así que vamos a pasar Al tacu Vamos a precisar El tacu Esa Ah pues para facilitar La cargada Como sabemos La base La base está Es Así siempre dicen Los equipos de fútbol La yuca Entonces En general La yuca Es mayor cantidad Que la harina de ajos Ah ya Ya eso hay que tomar En cuenta Vamos Ah todo Ya Porque Lo que pasa Que la harina de arroz Tiene una textura Porosa Y tiende A absorber Bastante líquido Entonces Es mayor la cantidad De yuca molida Que de arroz Una vez está Bien bien molida Nuestra yuca Como lo está haciendo Acá Chichi espectacular Esa Esa De vano Esa Esa Es que usamos La inercia De la caída Del peso Y bueno Van a sentir Que a medida Que van Moliendo más La yuca Se va poniendo Como más pegajosa Si Es normal En la yuca Si Es como el mochi Que hacen con arroz Nos de los japoneses Así es Exactamente Golpean el grano de arroz Y se hace pegajoso Entonces tiende Esto es lo que le va a dar Textura A nuestro pan de arroz En realidad Porque si no No tiene La textura Pues ya está Ni un pedacito Sin moler Hay que dejar Porque después Nos toca un pedacito Duro en medio De todo esto Exacto Cuando sientan eso Al momento Previo a ponerle La harina de arroz Lo que vamos a hacer Es sentir con las manos Acá lo vas a hacer Comerciamos Muy bien Excelente Ahí queda un poquito Así chiclosa Así chiclosa Ahí está calientita Y esto lo tenemos que hacer En caliente Porque si no La yuca fría No la vamos a poner A hacer puré Procedemos A vaciar Que parte de esto Y maculcado No entendieron No, mentira 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 Vamos a agregar Nuestra harina de arroz Ya Acá Hoy traje Venden harina de arroz Así Manteca Manteca de cerdo Exacto Todos los horneados Normalmente Del oriente boliviano Llevan lo que es La manteca de cerdo Esto nos va a aportar El sabor característico Del mismo Si no tengo Manteca de cerdo Lo preferible Es reemplazar Con mantequilla Sin sal Que también va a aportar Más sabor Y en último Si no Manteca vegetal Manteca vegetal Si Ok Esta es de la lata Esa morada No Ahora vienen En baldes normales Lo venden en el mercado Lo mismo de la harina La encontramos en mercados En supermercados Y es súper barata Te venden en bolsitas Ya listas Por kilos Así que ya Ya no hay que agarrar el arroz Y antes lo que hacían Es como tú estabas haciendo Entre dos Van moliendo Exacto El grano de arroz Hasta volver harina En muchos lugares Tradicionalmente Lo siguen haciendo De esa manera Entonces agregamos Lo que es La manteca De cerdo Ay que rica Que la empanada Y todo con la manteca de cerdo Vamos a agregar ahora Nuestro quesito Bastante queso Y vamos a reservar Una parte Para hacer La empanada Porque Esta es la diferencia Del pan de arroz Hasta acá Podemos hacer el pan de arroz Lleva estos ingredientes Pero la empanada Tiene Más cantidad Más queso Arribita Queso al centro Y arriba Entonces Vamos a agregar Como para un salud Lo que es El agua de yuca Puedo O solo agua de yuca Ya O solo leche Pero el agua de yuca Le da su sabor característico Además que ha hervido La yuca acá Y tiene todos los nutrientes Y la parte de almidón O sea que Es una parte importante Puedo hacerlo Solo con agua de yuca Y o como estoy haciendo ahorita Mezclar La parte de leche Exacto Porque la lactosa También como que le da Un saborcito Es que es el agresito Cuando es mucha leche Tiende a fermentar más Y a veces Está un poco pesado Verdad Porque yo me acuerdo Que había las recetas Del típico frito ¿No ves? Que uno hace en la casa Claro Para comer algo rápido Y hay Con leche o con agua O con agua Pero de dos maneras Se hace igual Exacto Pero acá acordémonos Que es del agua De yuca Ahora vamos a ir mezclando Hasta lograr una consistencia Ni muy seca Ya Ni muy aguada Ni aguadita Claro que para darle La formita a esta ¿No? Exacto Pero ojo Cuando es muy seca Lo que pasa es que El pan de arroz Nos va a salir seco ¿No? Cuando masticamos Se siente esa Porque esto va a entrar A una temperatura De 200 grados centígrados Un poquito más alta Normalmente A mí me ha tocado Esos rompedientes No ves que ¡Qué rico! Tradicionalmente Lo primero que entra En horno de barro Se calienta Se hace ceniza Se barre Y entra el pan de arroz Porque la harina de arroz Es pesada Entonces toma su tiempo En cocer Entonces es importante Hidratar bien Acá Mezclamos bien Tenemos esta consistencia Que no quede la grasita En un solo lugar Exacto Le vamos a agregar Lo primero Igual es importante Probar lo que viene a ser El queso Para el tema de la sal Ah ya Ya Se echa Un poquito de azúcar Unas tres cucharadas Más o menos Esto como para resaltar Lo salado Exacto Y he visto que la masa Si también tiene como Un pulse muy leve Muy leve Es muy suavecito Y lo que es sal Entonces amigos Que ahora son amigos Por un pan de arroz Bueno una empanada Otra cosa Ahora al armarla ahorita Vamos a ver Que no tiene que ser Muy muy gruesa Para que vamos a doblar Entonces cuando ya doblamos Va a obtener su grosor deseado Exacto Normalmente las empanadas Algunas vemos que son muy gruesas No toman en cuenta Que eso va a doblar Digamos A ver Vamos a agregar Más de harina de arroz Más largo Delgadito Exacto Exacto Ahora vamos a hacer Me like Ahí vemos Entonces Ya tengo una consistencia Miren Que es Que lento Ok Si Esto por ejemplo Es el centro de la yuca Normalmente Tu raíz Antes de De mezclar todo Ahora por un poquito de tiempo Lo sacamos previo Antes de mezclar La harina de arroz La manteca Y todos los demás ingredientes Porque Había que sacarlo Si Normalmente te encuentras con esto Y que puedes pensar Que rico No mentira No se Ya Lo ponemos ahí Entonces Ok Vamos Vamos a formar Lo que es Nuestro pan de arroz Primero vamos a poner Quesito 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 Acá De base Pase Luego La masita Pero es una cucharada Y es lo que voy a hacer Esparcir La vamos a esparcir Acuérdense que si pongo mucho esto Lo voy a doblar Entonces va a quedar demasiado grueso Al centro Nuevamente Más que eso Queso Porque es una empanada de queso Y yo he visto que solamente le ponen al centro el queso Ahora estamos poniendo dos para como un topping Digamos Y cuando ya hablamos esta Va a quedar gratinado encima Entonces esto directamente Ya lo vamos a colocar Voy a mostrar una charolita En una charola ¿La charolita la engrasamos antes? No es necesario porque ya lleva lo que es la hoja de plata Les decía que este era el papel estañado de antes Con esto cobre muy bien lo que es la temperatura alta Para que nos vayamos con Grisiane aquí un ratito Último dato Tiempo y temperatura Muy bien Vamos a meter a un horno precalentado a 200 grados centígrados Un poquito más de lo normal Durante unos 20, 25 minutos Ustedes cuando vean que ya tiene el borde dorado Porque en la parte de adentro No se puede ver Está la hoja Pero normalmente si ven el bordecito es lo que se va a quemar ¿Sí? Entonces ahí lo retiramos Ya ¿Sí? Ok Sabores Bolivianos